El Caizaragoza buscará este domingo una victoria ante el Fuenlabrada para sellar la permanencia en Liga tras una temporada realmente complicada, aunque el entrenador de los rojillos no se conforma solo con la salvación. Bueno, es lo que hemos de buscar, no tan solo conformarnos en decir que hemos salvado una temporada que ha sido difícil y complicada, sino intentar escalar posiciones en la clasificación. Yo creo que eso es vital, tenemos dos equipos por delante a un partido, con lo cual hemos de mirar también un poco hacia adelante, aparte de buscar la salvación matemática, el tener esa opción para poder subir un par de puestos en la clasificación. Los jugadores tienen presente la derrota de la ida, donde el partido parecía sentenciado hasta los últimos minutos. Por eso Casadeval cree que la victoria pasa por mantener un gran control defensivo y ser constantes. Hay momentos que aunque hagas una excelente defensa ellos son capaces de meter y nosotros debemos de ser duros y constantes en ese aspecto, porque puedes realizar una buena defensa, te pueden meter un triple desequilibrado con la mano en puesta sobre el balón y hay que seguir adelante, y sobre todo no te puedes descentrar, porque es un equipo muy de rachas y que evidentemente sobre todo el mantener ese control defensivo que nos permita a nosotros poder correr y nos permita castigar sus puntos débiles en defensa va a ser vital para poder estar metido en partido. A pesar del golpe que recibió antemánres a Tomás Bellas, no tendrá problemas para jugar en un partido determinante.